Pero tú la tienes clara, así que compártenos toda la información, cómo se va a comportar el cielo este fin de semana irá amurtado. Pues esperemos que bien, vámonos con la información del pronóstico del tiempo. El frente frío número 9 se va a extender sobre el Golfo de México por la tormenta tropical Zara. Se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes en la península de Yucatán. El evento de norte provocará rachas de vientos fuertes en Chiapas y en Oaxaca. Mientras tanto, el frente frío número 10, por eso yo me vine muy abrigado, ocasionará un descenso de temperatura en Sonora, Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México, para todos los chilangos y chilangas, sube la temperatura con una máxima de 23 grados y una mínima de 9. Así es, tápense bien, abríguense bien.